Que sea conveniente, porque miren, tantas personas son las que están aquí, afuera de la primaria Mariano Matamoros. Y entonces, esto por un celular, no creo, tantas personas nada más por un celular y a fuerza querer meterse a la primaria, no quieren que se genere violencia, sin embargo miren cuántas personas son las que se están acercando. ¿Están sonando las campanas? No, por lo mejor llévenselos, si ya están sonando las campanas, eh. La señora se estaba viendo en el bocón de la escuela. ¿Qué vieja? ¿Qué se queda pendeja? ¿Cuál es la vieja? Esa pendeja. Una vez también. ¿Cómo no? ¿No te nos vayan a levantar a nosotros también ahorita? ¿Se va a ir al presidente a levantar la denuncia? ¿Pero quién va a ir, este, Rita? Ah, está bien, está bien, está bien. Ah, entonces Rita también va a ir a levantar.